Desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín presentamos estas imágenes. Hola que tal Roxana, esta semana les quería comentar el nuevo lanzamiento de la línea de Reblo en esmalte en gel. A dos pasos a tu perfección, Reblo Colores Type Gel Envy. Vienen en dos pasos, paso uno, tiene un color más base incluida, tiene color intenso y ultra brillante. También tiene una fórmula con abrillantadores ópticos para un brillo superior. Fácil remoción con quita esmaltes. El paso dos, exclusiva capra protectora con una fórmula más fuerte con brillo con diamantes de larga duración. Calidad profesional en tu casa y no necesitas luz UV. Vienen en tres colores, rosas, rojos y nude. También vienen acompañados de sus tratamientos para distintas necesidades. Reblon Extra Life Top Coat. Es una capa protectora antisaltado de alto brillo. Amplía la duración de tu esmaltes que te da una protección de gran alcance y sello protector. Reblon Esencial Cutículas. Aceite para cutículas. Se absorbe rápidamente para humectar e hidratar la piel y uñas. Ayuda a mantener las uñas y las cutículas saludables con una mezcla de aceites naturales y vitamina E. Reblon Kit Drip Top Coat. Secado rápido. Seca en 30 segundos que mejoran una durabilidad del color en las uñas. Tiene un filtro UV que protege el color de la decoloración. Reblon Kit Drip Base Coat. Es una base para uñas de secado rápido. Fija el color y repara tus uñas dejándolas suave para una aplicación del color. Ayuda a proteger las uñas de rupturas y astillamientos. Desde ya, muchas gracias. Los esperamos en nuestra sucursal Junín Esquina Mendoza.